La importancia del color negro Cuento para trabajar la integración e igualdad Érase una vez una niña llamada Irina A la que le encantaba dibujar Siempre hacía dibujos muy coloridos Usaba todos los colores Todos menos uno El color negro A Irina no le gustaba pintar con ese color Siempre le apartaba porque decía que era muy oscuro y estropeaba sus dibujos Una noche, mientras Irina dormía Los lápices de colores empezaron a oír a alguien suspirar y hablar bajito ¡Qué triste estoy! Irina no quiere pintar conmigo Los demás colores van haciéndose cada vez más pequeños Y sus puntas se gastan Porque Irina los usa mucho En cambio yo sigo estando igual como el primer día Porque nunca pinta conmigo Los colores al ver que el color negro estaba tan triste Le dijeron No te preocupes color negro Ya verás como mañana Irina empieza a pintar contigo Nosotros te ayudaremos Organizaremos un plan Ya lo verás Esa misma noche Los lápices de colores empezaron a pintar y pintar durante toda la noche Hasta que sus puntas se gastaron Pero no se metieron a la caja a dormir Hasta no haber escondido muy bien al señor sacapuntas Quédate ahí quietecito Y no salgas hasta que nosotros te avisemos Dijo el color amarillo Una vez escondido el sacapuntas Los colores se fueron muy rápido a la caja Pues el sol había salido ya E Irina no tardaría mucho en despertarse A la mañana siguiente Irina se despertó muy contenta Y se levantó de la cama de un salto Estaba muy contenta Porque hoy era un gran día Hoy Irina tenía que hacer un dibujo Para el concurso de dibujos del colegio Voy a hacer el mejor dibujo Pensó Irina salió corriendo Y se fue a sentar a su escritorio Pero... Cuando fue a coger la caja de colores Se encontró con que los colores No tenían punta Pero... ¿Quién ha dejado mis colores así? Dijo pensativa Irina Da igual Lo sacaré punta Pero cuando fue a la estucha Por el sacapuntas No lo encontró Y dijo ¿Pero dónde está el sacapuntas? Si ayer lo dejé aquí Que haría más raro Así que buscó y buscó por todos los lados Pero... Nada El sacapuntas no aparecía ¿Ahora qué hago? No puedo ir al colegio sin mi dibujo Así que Irina miró la caja de colores y pensó El único color que tiene punta es el negro Así que tendré que pintar con él ¡Qué remedio! De pronto el color negro empezó a dibujar y dibujar Estaba muy contento Era la primera vez que lo hacía Irina se sorprendió mucho Porque vio que el color negro podía dibujar muchísimas cosas más Más cosas que con los otros colores que no podía Dibujó un coche Porque ahora podía dibujarle ruedas Las ruedas son de color negro Dibujó un murciélago de color negro Y un gato y un perro negro A Irina cada vez le iba gustando más dibujar con el color negro Tanto le gustó que empezó a ser hasta su color preferido para hacer dibujos Así que Irina dijo ¡Yo lo tengo! Haré un dibujo con todos los colores Y también con el color negro Mi dibujo será el color negro Por fin el color negro recuperó su sonrisa Y todos fueron muy felices Y así fue como Irina se dio cuenta Que el color negro es un color más E igual de importante que los demás Ya que sin él Muchas cosas de color negro no existirían ¡Hola, hola, peques! ¿Os ha gustado el cuento? Me alegro un montón, niños Porque este cuento lleva un mensaje muy bonito e importante Que bien que el color negro esté contento de nuevo, ¿verdad, chicos? Este cuento nos enseña Que todos somos iguales independientemente del color que seamos, ¿verdad? La integración también juega un papel muy importante en este cuento Porque gracias a los demás colores Irina incluyó también en sus dibujos el color negro Pero, chicos, ¿no queréis saber si Irina ganó al final el concurso del colegio? Pues claro que sí que ganó Además, mirad qué bonito le quedó el dibujo Está chulo, ¿verdad, niños? Peques, es hora de despedirme Pero no me voy sin antes deciros Que nos regaléis un super like Y os suscribáis para poder seguir viendo vídeos tan chulos como este No olvidéis compartir este vídeo ¡Hasta pronto, niños! ¡Hasta pronto, niños! ¡Hasta pronto, niños!